Sí, la verdad que una oportunidad fenomenal para ellos, para sus chicos, así que agradecido a Guillermina y a todas las instituciones, porque la verdad que es una coordinación de esfuerzos entre distintas entidades que están apostando por mejorar la educación desde lo más chiquito y el inicio de las niñas y niños, verlos a ellos con una dinámica distinta, aprovechando no solo los cambios en la manera que hacemos las cosas, sino la infraestructura adecuada para hacerlo. Así que un lindo trabajo que se está haciendo acá y también se va a hacer en el resto del día en otro CDI y tratando de expandir esto por los distintos lugares que Amuni tiene para tratar de darles apoyo a los padres y a los niños. Sí, estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Itela, con la provincia de Buenos Aires y con la Fundación Argentina María Montessori. Es una experiencia con la cual estamos muy orgullosos, somos el único municipio con sus CDIs municipales que lo está haciendo la provincia, somos uno de los nueve, o sea, dos son nuestros, Ositos y Principitos y es una metodología que nos está enseñando un montón a todos, a las trabajadoras de los CDIs, a nosotros como municipio y también a las familias. Hoy el taller es con padres para ver cómo continuamos esta metodología que hacemos en los CDIs en casa, pero estamos súper orgullosos de este proyecto, vamos a tener también el monitoreo a fin de año para ver el impacto que tuvo en esta población comparado con los impactos de otros CDIs nuestros. Así que nada, estamos muy emocionados por ver qué resultados va a tener al final del día. Sí, tratando de acompañarlos desde el inicio y la primera etapa a los chicos, después expandiendo la oferta de los jardines, la verdad que todavía vamos a estar abriendo más jardines este año y entre eso y primario vamos a estar llegando arriba de 4.000 vacantes nuevas y tratando de fortalecer sus capacidades en lengua y matemática, que es algo también en lo que veníamos necesitando poner más recursos y más capacidad. Así que dándole a casi todos los chicos de Pilar y la verdad que ojalá a todos más oportunidades para su vida.